¿Cómo lo ves? ¡Lean! Como todos los estadios, impresionante. Arquitectónicamente... Lo único es la zona donde están ubicadas, ¿no? Desértica. Desértica. Nos dejan en un bus y tenemos que hacer un walking dead. ¿Cómo lo ves? Chicos, para Bélgica y Canadá. El bar está chequeando y cuando chequea el bar en estas competencias es porque va a ser penal. Va a haber penal para Canadá. Y qué lindo que se pone este partido si arranca Canadá ganando los 10 minutos. ¡Y si! ¡Es penal! Y va a ser penal. ¡Ya está jugando! ¡Estamos bien! El arquero de Gran Madrid demostró por qué es el arquero de Gran Madrid. Pat Suayi, el reemplazante de Lukaku, mete un gol al final del primer tiempo cuando Canadá había sido mucho mejor. Y así estamos. Y así estamos. En el primer tiempo en el primer tiempo en el pueblo. Y el... Jamal... Y el final y el estadio... Bélgica gana 1 a 0. En un partido que Canadá hizo un primer tiempo que mereció más. Bélgica. Tuvo 21 tiros a puerta contra 9. Y Bélgica en todo el partido. Pero Bélgica sacó chapa a su equipo. Y el reemplazante de Lukaku es el que pone el 1 a 0. Y Bélgica... Cumple por lo menos con su rol de chapa de candidato al principio del primer paso. Un partido que lo tuvo muy bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue mejorando. Pero Canadá fue mucho más en el primer tiempo. Bélgica. No mereció perder Canadá. Pero Bélgica tiene un nivel de jugadores muy bueno. Que demuestra que el suplente de Lukaku es el campeón. Ahí va. Un buen partido el Duque desgastar. Cuando la tocó. Muy bien. Debran. Con la caja siempre. Witzel. Ah, tiene jugadores. Nos vamos ahora sin terminar otro día. Abrazo de gol. Abrazo. 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 Abrazo.